hola soy iván ruiz bienvenidos a protegido tv hoy os quería presentar el cerrojo que para mi gusto es el que es más seguro de todos es el cerrojo SAG este es el modelo CSI parece el de la serie de la película de CSI pero se llama así es el modelo CSI lo hay en varios acabados pero para mí este es el que es mi favorito muy fácil de utilizar desde la parte de dentro y por la parte de fuera lleva el bombillo de ataque frontal con sus llaves de acero tiene su tarjeta de propiedad se puede escoger la versión con tres llaves o con cinco llaves lo más importante de este cerrojo aparte de que está hecho todo totalmente de acero es anti bumping no se puede ganzuar vale no se puede extraer el bombillo y tiene una llave que es súper duradera además se puede pedir como opción la placa antitaladro esta placa que vemos aquí es de acero templado y a no ser que tengamos unas brocas especiales no se puede taladrar de ninguna manera entonces esto queda así puesto por la parte de fuera y va cogido desde dentro así que no se sabe dónde está atornillado y aunque se supiera tampoco se podría sacar porque no se puede taladrar de acuerdo así que vamos a pasar a la instalación vamos a instalarlo en una puerta que tiene un solo punto de cierre y el cliente quiere aportarle más seguridad a la puerta y esta es una muy buena solución así que estados adentro de acuerdo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.